Como todo club en las últimas dos décadas se ha transformado, por una u otra razón se han marchado jugadores y llegado otros. En esta ocasión hablaremos de cómo sería el once del Chelsea si no hubiera permitido la salida de ciertos futbolistas. Número 1, Thibaut Courtois, Real Madrid. El meta belga hizo su primera aparición a sus 19 años en el club inglés, luego por una sesión al Atlético de Madrid. Termina por ficharle al Real Madrid luego del Mundial 2018, por un costo de 35 millones de euros para suplir a Keylor Navas. Número 2, Juan Cuadrado, Juventus. Llegó al Chelsea al mando a pedir por Mourinho, para años más tarde terminar saliendo por la puerta de atrás del equipo, después de dos temporadas. Actualmente se encuentra en la Juventus de Turín, siendo titular inamovible. Número 3, Nathan Ake, Manchester City. El por qué permitieron su salida del club aún no tiene una explicación. Era uno de los jóvenes más prometedores del equipo. Saldría al Bournemouth por 22 millones de euros. El verano pasado, el City quería a sus servicios, por lo que le fichó y pagó 45 millones de euros. Número 4, Ryan Bertrand, Southampton. Perteneciendo al Chelsea, no dejaba de ser cedido. El lateral izquierdo obtuvo experiencia con distintos clubes de la Premier League. En 2015, su actual equipo le ficha por 13 millones de euros. Logró ser convocado por la selección de Inglaterra, luego de marcharse del club. Número 5, Declan Rice, West Ham. Es una de las salidas que tampoco se entienden. Es jugador clave en su actual equipo, con participación en la selección de Inglaterra. Este joven tiene un talento muy prometedor. Cada vez crece más futbolísticamente hablando. Número 6, Pasalich, Atalanta. Logró ganar la puja con varios clubes por la joven promesa. Le fichó en 2014, pero su participación en el Chelsea no fue mucha. Fue cedido a múltiples equipos, entre ellos el Milan y Mónaco. Por solo nombrar algunos, su talento convenció en la Atalanta, donde explotó y no deja de sorprender. Es realmente atractivo verle jugar. Número 7, Jamal Musiala, Bayern Munich. Un ejemplo más de la descuidada gestión de sus jóvenes dejaría escapar al joven promesa de 19 años, con un potencial extraordinario, que ya debutó por cierto con el equipo alemán. Número 8, Kevin De Bruyne, Manchester City. Una vez más un error en todo el sentido. Dejar ir a quien hoy en día es uno de los mejores jugadores del planeta. Lo que no es sorpresa, ya se sabía que el oriundo de Bélgica prometía ser uno de los grandes. Lo dejó ir por tan solo 22 millones al Wolfsburgo. El City conocía su gran potencial, ofreció más dinero y se lo llevó. Número 9, Mohamed Salah, Liverpool. Otra pésima decisión fue dejar ir al egipcio. Le ficharon en 2014 y solo fue tomado en cuenta una temporada. Luego fue a préstamo una y otra vez hasta que la Roma usó su opción de compra. Luego fue vendido a Liverpool, donde ha ganado una Liga y una UEFA Champions League. Número 10, Eden Hazard, Real Madrid. Desde el 2012 pertenecía al conjunto del Chelsea, demostrando calidad y potencial durante su estadía en el equipo. En el 2019 se marcha del club y precisamente del plantel inglés llegando a la capital española, formando parte del Real Madrid. Después la historia ya la conocemos. Número 11, Romelu Lukaku, Inter de Milán. Salió por la puerta de atrás debido a que falló un penal en la Supercopa de Europa en el 2013, constándole el título. Su convivencia en el club no fue grata hasta que, estando cedido en el Everton, este ejerció el derecho a compra. Luego pasó por el Manchester United. Lo ficha finalmente el Inter de Milán en 2019 y demuestra que aún le quedan años de buen fútbol. Si te gustó este video, no olvides darnos tu like. También darnos tu opinión que es muy importante para todos nosotros. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro nuevo canal Solo para Futbolistas. Te habla, te informa, te saluda y se despide Brandon Ambriz.